Buenas vamos a configurar bueno aquí veis ya tengo preparado el F1 Manager Setup Calculator y a ver como nos va y vamos a ponerlo aquí en ponerlo aquí en Singapur y voy a explicar un poco como lo hago yo a ver si captura pantalla central a este momento la pantalla 2 pantalla izquierda o derecha esta es vale bueno un poco un poco lo que veis por aquí voy a hacer un poco más grande que no moleste aquí vale más o menos por aquí para que lo veáis vale lo primero que vamos a hacer bueno piezas equipadas voy a mirar las piezas porque veo que hay una pieza que está bastante mal estamos ya en el límite del campeonato y en el límite de todo sabes la caja de cambio es esta ah mira la puedo utilizar para para la clasificación pero después ya no para la carrera y aquí este la caja de cambio ya la tiene jodida o sea ya le tenemos que poner la última aunque para hacerla la 27 y esta tiene 39 vamos a usarla para entrenar para carrera le ponemos esto la otra vale lo que iba diciendo vamos a la configuración no me enrollo más vale a ver aquí tendríamos que tener tendríamos que tener tendríamos que tener el como sabéis dentro de los márgenes tenemos que tener todas las rayas ahora mismo están dentro entonces eh bueno yo he puesto en el formula 1 manager este setup he puesto maria bay vale y me ha ofrecido estos vale vamos a vamos a probar si se dividió aunque lo veo un poco siete y medio quince coma cinco ah como vemos estos se meten dentro ocho coma dos ocho coma dos ocho coma dos están todos dentro los parámetros y dos dos coma setenta y cinco que siguen todos dentro que está bien y un cero noventa vale este es bueno es el coche de duhan pero bueno voy a hacer lo mismo con el de como veis tenéis pasta después ya iremos personalizando cada uno pero bueno los dos me han puesto más o menos lo mismo me han puesto lo mismo vale entonces aquí le vamos a poner un 7,5 un quince coma cinco ocho coma dos dos setenta y cinco y cero cincuenta este programa básicamente bueno aquí lo podéis encontrar en f1 setup.it bueno aquí lo pone ya te digo f1 setup.it entonces ahí te lo descargas y ya está ya lo tienes entonces básicamente es porque se hace súper largo hacer los entrenamientos ¿no? entonces bueno como vamos a simular todo la historia es simular todo el entrenamiento y ponerlo a punto vamos para allá le damos a simular esta sesión vale entonces con la configuración que le hemos puesto nos tiene que decir si está bien si está mal si está regular vale vamos a mirar a ver mira por ejemplo confianza de la configuración noventa y tres por ciento que ya esto es una burrada eh vale vamos a mirar continuamos configuración del coche noventa y tres por ciento vale mira como veis aquí eh me da óptima bueno buena óptima 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 genial bueno entonces me voy a a la segunda pantalla vale y donde ponía buena bueno en realidad me ha dado un un lo ha cambiado a 5,5 durante el entrenamiento lo han hecho ellos 9,1 2,85 vale 2,85 0,90 vale entonces le damos aquí y le damos a bueno no bueno es good esto óptimo 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 y genial great vale entonces nos vamos a la le damos a find setup vale y aquí tenemos la nueva configuración nos vamos al nos vamos al coche y le ponemos la la que nos ha la que nos ha dado 7 15,5 está bien no como no está bien 2,70 y 0,80 a ver mira aquí es más fácil es más bastante fácil entender normalmente la buena la distancia entre una buena y y la óptima es un poco esta la que hay en medio o sea la que está muy cerca que es como está esta es de genial a óptimo entonces más o menos lo vas sacando rápido más o menos rápido lo que pasa es que si simulas la carrera si simulas el entrenamiento ya la cosa se complica entonces nos vamos al coche ves y ahora tenemos que probar esta configuración nos vamos al coche de Duján vale y el coche de Duján lo mismo me da bueno me ha cambiado bastantes cosas aquí o sea vamos aquí me ha cambiado bastantes cosas me da 10 ya te digo ellos están entrenando y dicen pues baja esto sube esto bueno debe ser así más o menos aunque son muñecos tampoco saben lo que y aquí está entonces con esta configuración que ellos han probado en el entrenamiento nosotros le damos una y a partir de esa van probando en el entrenamiento a ver qué tal va entonces tienen esta esta nos va a costar un poco más ves que pone estamos en bueno te lo enseño aquí estamos en buena buena genial 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 vale vamos a create create great great le damos un find setup vale y entonces nos da una configuración aquí nos da un 8 15,5 etcétera vale le ponemos aquí le ponemos el 8 15,5 7,3 está bien aquí me pide 30 3 y 0,80 vale 0,80 vale entonces ahora ya tenemos los dos coches es importante la bonificación de rendimiento eh o sea que no podemos ir haciendo por ejemplo ya en medio de la clasificación ir cambiando cosas y o bueno aparte que no te dejan que lo bloquean todo hay que ir con cuidado para no perder estas bonificaciones o sea que el coche este preparado ya para en la última carrera vale en la última entrenamiento le damos a simular esta sesión y a ver a ver que nos da siguiente ahora mejora un poquito pues mira siguen un poco igual está subido un poco en el en el y y vamos a ver vamos a ver hoy veremos cómo se traducen los esfuerzos de los entrenamientos en la importante sesión de y nos quedó el entrenamiento eh nos vamos aquí configuración del coche 97% de confianza vale este ya casi está eh bueno nos sigue faltando un pelín ahí entonces vamos a a lo que bueno ya nos lo enseño vale pero lo veis ahí en la pantalla pequeña vamos a mover 6,5 15,5 9,1 2,8 esto es lo que han probado y 0,95 y estábamos en genial óptimo genial óptimo 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 incluso los dos a la vez y bueno esto aquí hay que bajar a 2,70 y esto a 0,80 vale ahora nos vamos al coche de Dohan a este le está costando más vale bueno ya tenemos esto mira ves esta de buena esta de buena tiene que pasar a esta zona de aquí más o menos vale esto yo si lo hiciera manual pues lo ya te digo pondría todo para que bueno ahora no quiero tocar nada porque ahora sí que claro lo ha estado haciendo la máquina pues vamos a que acabe la máquina pero si empiezas desde el principio lo único malo es que cada vez que entra tienes que hacer la clasificación tú que a lo mejor hay gente que le mola y estar una hora preparando el coche eso también está bien y vas parando cada 15 vueltas y vas retocando el coche y ya está vale ahora he puesto la la configuración esta que me ha dado y nos vamos a genial genial óptimo buena y óptimo encontrar setup vale 08 1515 73 73 73 2,85 y 1 vale fijaos en aquí ves lo que os decía yo la buena esta no ha pasado de estar fuera hasta la en el límite vale digamos que si de genial a óptima hay esta distancia a veces menos vale si de genial a óptima va esta distancia en óptima ves que no se mueve casi nada y por ejemplo en buena es el doble de esto vale pues esto va por orden o sea una cosa buena imagínate buena genial y óptima esta sería la raya vale pero fíjate que en genial aquí está más separado que en esto o sea que igual nos queda un parámetro por si que dices igual se nos queda cojo este que está muy separado lo veo yo eh pero vamos a ver vamos a ver vale hacemos la última la última simulación de simula esta sesión ya al final después de todo puedes probar el continuar vale mira bueno ya me parece que ya lo habéis visto no configuración 99% confianza con la configuración 100% o sea aquí ya casi no toco nada podría retocar un poco bueno ya verás cuando vais aquí mira que te pone aquí advertencias la última oportunidad para ajustar la configuración del coche a partir de que sale el coche de boxes ya parque cerrado digamos o sea no puedes tocar nada solo puedes tocar alerones para arriba y para abajo vale y como veis a ver por donde ha quedado el genial ves el genial le ha quedado un pelito aquí que esto la yo por ejemplo lo voy a dejar como está pero mira si le das así este pelín que he hecho este pelín lo que pasa es que me va a quitar el el me va a quitar el ¿cómo se llama? como no lo he probado me va a decir oye tienes que te va a quitar la la confianza en la pista y todo el rollo entonces lo dejo así tal como está pero fijaos que de genial a óptima me falta un palito pues le doy aquí un par de palitos y ya lo tengo vale pero bueno voy a dejarlo así aunque me deja eh o sea yo creo vamos a probarlo pero mira por ejemplo cuando vais aquí al al coche 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 configuración no aquí no ah bueno tengo que cambiar las piezas eh ah cuando estábamos aquí atrás ¿no? a ver un momento continuar antes te decía confianza o sea te daba una bonificación de 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 todo lo que has hecho ¿no? de todo el entrenamiento de las piezas y todo pero bueno bueno más o menos es esto eh yo ya te digo podría hacerle aquí a Duhal mira lo voy a hacer lo puedo hacer manualmente que yo creo que será lo va a poner a 0,80 vale o 0,85 por ahí andará pero por ejemplo vamos a hacerlo con Duhal eh y le digo esto es óptimo el 15,5 es genial lo estáis viendo ¿no? si el 9,1 es óptimo el 2,7 es óptimo y lo último la convergencia de todo esto es 0,9 es óptimo también entonces si yo le doy a ver si acierto eh 0,90 y lo va a bajar a 85,80 ah mira aquí lo tienen a 0,80 ah no 0,90 o sea esto tiene que ser a 90 y aquí esto es genial grid optimal a ver 7,15 9,1 2,2 70,09 vale ya está le damos mira ha bajado a 0,85 no sé si lo habéis visto pero a 0,85 lo que os he dicho yo o sea lo haces lo pones a 0,85 este vale y ya te y ya te da confianza de la configuración del piloto ves lo pones aquí que mejora entonces pues bueno ves está sin probar vale la única la única cosa por ejemplo vamos a simular la primera simular este control de clasificación vamos a simularla a ver si pasamos los dos pasa que los tíos se van a gastar dos ruedas pero bueno dos ruedas a nuevas bueno es igual vamos a confirmar pues mira 18 y 19 es peligroso esto de simular porque yo normalmente quedo el 12 el 10 el 12 vale nos hemos cargado la clasificación pero bueno y estoy puntuando últimamente bastante la tensión sigue creciendo un momento quiero enseñaros esto del final vale mira a ver resultados informes a ver dónde está esto espérate que hay una cosa mira ah mira aquí lo tenemos vale 100% confianza vale y 100% confianza o sea que ya hemos conseguido los dos 100% con la maquinita de marras vale ahora tengo que configurar todo el pollo todo el pollo este de la carrera pero bueno para que para que para que para que veáis esto no que lo que sí que me gustaría a mierda no cambio la caja de cambios de aquí y está también está jodido voy a ver si puedo tirar hacia atrás antes de la carrera antes de antes de la clasificación bueno eso es cosa mía ya vale pero para que veáis el tema porque tengo que cambiar las piezas no las he cambiado vale bueno nos vemos el próximo vídeo os dejo esto para que veáis y aquí me parece que tenéis al aquí tenéis creo vale f1 setup.it vale voy a esconder esto un poco bueno nos vemos hasta luego chau chau